bueno amigos amigas estamos en él en el torneo vale el pequeño que este fue el primer fin de semana y no jugué mucho y logré en total 18 victorias como se ve ahí y a lo último hay que jugar cuatro partidas y mientras bueno es jugar cuatro partidas en una ocasión gané las cuatro o ganamos con mi compañero porque es un 2 contra 2 y cobré premios varios o sea que este fin de semana terminó estamos en domingo ya terminó sería domingo 8 de mayo terminó el primer fin de semana y vamos a eso a lo que vamos a cobrar las recompensas a ver qué nos ganamos jugué poco porque no sabía cómo mierda era pero bueno vamos primero acá armamento inventario caja de ganadores del torneo y ahora no gracias caja de ganadores de torneo bueno me gané una si es una mierda vale pero bueno bien eso por un lado y por otro lado en el correo vamos a canjear las recompensas continuar la abrimos todas juntas después esto creo que fue por los 18 puntos cuando se rompe 2 en el correo listo marcar como vamos a borrar e Y ahora ¿A dónde carajo están las cosas? Acá en el inventario, ¿no? Bueno A ver Está bueno el personaje este, Zane Dudo que me toque, pero Vamos a tirar de ahí Bueno, el personaje no me tocó, pero me tocó el Bien Caja de camuflaje, torneos, T1, AL Ah, y te las da la Zara, sí La Holger 26 Tenemos el camuflaje Bueno La HG40 Tenemos el camuflaje Bueno A ver Vamos Una mierda de premios Pero bueno, bien La AK117 Bueno Eso fueron todos los premios Estas cajas de misiones diarias de la temporada 4 Ya lo vamos a hacer a final de mes Porque lo tengo a este personaje Esto lo tengo Esto también Esto también Esto también Esto también O sea que También lo tengo O sea que bueno Pero nada Ese fue el primer fin de semana del torneo Y los premios Así que nada Hasta el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias.